Parece que es en el lateral y por eso queda desconcertado, mi rodo. Pues fue como en el oído, no sé si el golpe en la cien, en el oído, le haya causado ese efecto, campeón. Sí, cuando uno recibe un golpe en la cien, mi querido rodo, te mareas, no distingues bien, me entiendes a... Tal cual, eh. Sí, la verdad, fue un golpe en la cien, te marea, te estantea todo, mi querido rodo. Pues sí, mayor oposición, mucha mayor oposición. Pues sí, mi querido rodo, la verdad, porque la verdad el golpe no se ve que lleva tanta potencia, mi querido rodo, y aparte... Pero es un golpe en la cien, mi querido rodo, ahí un golpe te estantea todo, mi querido rodo, te marea. Así que solamente él, continuamos en la casa del boxeo, ya se viene el duelo de Reyes en la casa del boxeo.